Hola, señoras y señores, muy buenas tardes, recibo a mi más, hoy día, saludo y bienvenida a nombre de la presentación principal, cabeza del doctor Hernando Acorio. Bienvenidos a todos los estudiantes visitantes en esta tarde maravillosa, tardes que se hiciera la celebración de los 802 años de Nocaima, más conocida como Nataloma, y con cruce, el color cultural de Colombia. Esta tarde tendremos un maravilloso concierto por parte de la presentación de la banda 50 de Palomito de Dinamarca, donde para orgullo de los polineros está el joven César Rodríguez, hijo de Nocaima, que es grande de la banda 50 de Palomito de Dinamarca. Igual que en nuestro municipio, la banda 50 de Palomito de Dinamarca, que el día pasado participó al departamental de bandas en el municipio Villena y representará al departamento de Dinamarca, el de Palomito de Dinamarca. La próxima semana. Invitamos a construir el gran asorio, el primer municipio del municipio. Una más pisa. Una más pisa. Buenas tardes. Para la administración municipal, es realmente motivo de ocurrir y desactivación. Con este presentado, un espectáculo de la ciudad, un espectáculo de la ciudad, un espectáculo de la ciudad, un espectáculo de la ciudad. Maestro Caza, maestro de la ciudad, director de la banda fonómica del departamental y municipal de Sky. Nocaima, celebró la industria, su cumpleaños número 402. Y esto, por lo que estamos haciendo, es por Nocaima y con las heridas. ¿Sabéis? Hoy, la mejor banda de la canasta de la tecnología es ya bastante. Y tenemos también el orgullo de hoy, la banda, que en las próximas semanas se presentará en Minamarca en el concurso nacional de bandas en Salamira, pues es un orgullo. Por eso, yo deseo que ustedes o vosotros, que ustedes se detengan y que ustedes poden estar en dos partes. Primero, vamos a pedir, vamos a empezar a trabajar la bandas en Salamira infantil y de la Cámara. Pues primero que probarás la bandas en Salamira, luego, se unirás en cómo juntar a todos para Umweltos que estén llegadas y emocionados. Solégo hoy, es compañero de la Cámara de dormidos de este país, la mejor banda sonfónica de la Cámara Mundial y la mejor banda sonfónica infantil. Muchas gracias. la banda sinfónica la banda sinfónica de la prima iniciará el concierto desde lejos pasillo del maestro que pasa por pista al reino de el centro el siguiente tema el totalen de Luis Eduardo al reino del maestro Jesús y se dará con Marisa en el pago en aire titulado la posición del maestro Jesús y su historia desde lejos pasillo del maestro de la educación al reino del maestro de la educación de la educación de la educación Gracias. 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 Gracias.